Oye, chavales, ¿a qué te dedicas vos? Mira, loco, la verdad es que yo camino haciéndole mandado a la gente, man. ¿Y cómo hiciste con estas lluvias? ¿Cómo hiciste para hacer los mandados? Mira, primeramente yo me andaba mojando, pues no me importaba mojarme, pero de repente un señor en una calle me dijo, vení, ven, chavales, me dice, este, te voy a dar una sombrilla para que no te mojes, pero el madre viene y me dice, pero te tenés que dejar hacer aquello, ya sabes qué. Entonces yo le dije, no, hombre, le digo, ¿cómo me voy a dejar hacer eso? Le digo, no, es que a mí me gustan las mujeres. Y el madre viene, no, hombre, te voy a dar la sombrilla para que no te mojes, me dice, estás loco, yo me prefiero mojarme, ¿cómo me voy a dejar que me hagas eso? O sea, que me voy a dar una sombrilla si yo me dejaba hacer aquello, dice por él. Estás loco. Dale pues, hermano, bueno. Dale pues, dale pues.